Yo sé que usted se la sabe Levanten sus manos ¿Sabe algo a Dios? Le fascina escuchar su voz ¿Alguien quiere levantar su voz y decirle Señor? Te estoy esperando en esta noche Usted la va a cantar Aunque mucho Mi confianza Dice Fortaleza Aunque llueva Dígaselo Vivo por ti Vivo por ti ¿Alguien quiere un aplauso para Jesús? Aleluya Aunque la visión tardará siempre en ti he de esperar Aunque muchos tengan dudas Mi confianza Levanten sus manos y dígalo Si las fuerzas me faltan 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 Te adoramos, te adoramos